Atáqueme Sé que ha sido una locura Atáqueme Sé que ha sido un amor loco Atáqueme Sé que ha sido una locura Atáqueme Sé que ha sido una locura Atáqueme Sé que ha sido una locura Atáqueme Atáqueme Te vas a enterar Atáqueme Atáqueme Sé que ha sido una locura Atáqueme 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 Sé que ha sido una locura Atáqueme Sé que ha sido un amor loco ¿Me quieres atacar? ¿Qué sí? ¿Me quieres atacar? ¿Qué sí? ¿Qué sí? ¿Me quieres atacar? ¿Me quieres atacar? ¿Qué sí? A este loco enamorado, olvídame Atácame, atácame, te vas a enterar Apácame, atácame, te vas a enterar Apácame, atácame, no te quiero daño Atácame, atácame, atácame Atácame, atácame Atácame, atácame Atácame, atácame 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 Gracias.